Así ven a Bielsa, Guardiola, Mourinho, el director de Selecciones Nacionales, lo tiene que cuestionar y él lo tiene que aceptar. La selección es más importante que un entrenador. Bueno, así estuvo la plática con esto de la Torre. Tanto tiempo que se desperdició, no aprovechando a Jaime Lozano en esa era de Martino. Pero no nada más el tema de auxiliares en este caso, sino también el cambio generacional con futbolistas que ni siquiera fueron a la Copa del Mundo. Deja tú para tener minutos, para vivir la experiencia, para estar en el banco. Llámese Santiago Jiménez, Acevedo, etc. En fin, son heridas del pasado que están doliendo ahorita. Prioridades que tiene el Jimmy en esta gestión, Pietra, Héctor, Paco. Hay opciones, hay que ir enumerando del 3 al 1 en orden de importancia. Unir al grupo es una opción, convencer a jugadores, buen manejo de los medios, ganar la Copa Oro, jugar ofensivo, que venga por fin ese cambio generacional o utilizar la base que él tuvo en los Juegos Olímpicos. Del 3 al 1, ¿quién se anima a decirme la primera? Yo daría el 3. Yo doy, para mí es unir al grupo. Lleva avanzado ya en ese sentido. Y después de todo lo que vivieron en esta pequeñita etapa anterior, creo que es importante tener ahí de su lado al grupo, platicar, que entiendo que ya lo habrá hecho, y unirlos pensando en el arranque para el próximo domingo. Ok, sigo contigo, Pietra, para que me digas tus tres opciones. Para ti, entonces, la tercera, unir al grupo. Ok, la segunda, ¿cuál sería? Para mí, la segunda sería, yo descarto por completo el buen manejo de medios. Pero póngale cuáles son. Sí, es que aquí me estoy asomando, no se preocupen. Convencer a jugadores, buen manejo de medios, ganar Copa Oro. Usar base de Juegos Olímpicos, porque los conoce bien. Que esa sería la segunda. Obviamente, sí, sí, sí. Ya después de unir a todo el grupo con algunos que no ha trabajado, que de todas maneras entiendo que lo ven con buenos ojos, ahí usaría esa como número dos. Y ganar la Copa Oro, la número uno. Después de todo esto, pues ya sería ganar la Copa Oro, porque con eso para mí no habría ningún argumento para decirle, gracias, Jimmy, vamos a traer a otro. Con eso yo creo que ahí seguiría. Ya no le muevas, yo voy exactamente igual. Igualito. Igualito que Jorge. Igualito, igualito. ¿En serio? Para mí es importantísimo llegar y unir al grupo, es importantísimo. Ok. Tiene un conocimiento de 11 futbolistas de 23 que jugaron olímpicos con él y algunos otros que estuvieron en el proceso olímpico. Entonces, tiene la base de Juegos Olímpicos para armar su equipo. Por ejemplo, Montes y Johan Vásquez serían los centrales titulares. Me parece que no hay ninguna duda ahí. Jorge Sánchez, su lateral derecho. Los que ha estado utilizando el Charlie, probablemente tenga una posibilidad de ser titular ahora. Córdoba también. Que Coca no lo peló ni en la selección ni en Tigres. Que fue un desperdicio, ¿no? Como cerró el torneo Córdoba, tenía que haber sido titular. El mejor. Entonces, yo creo que usar la base de Olímpicos también segundo y ganar la Copa de Oro sería espectacular para él, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ni le movemos. No le muevas en la mía, no le muevas. Mira, yo tenía un compañero, todos conocen, Gabriel Caballero, que hizo una carrera impresionante en México. Y él siempre decía que él había llegado a México a unir al grupo. Él siempre te decía eso de una manera un tanto irónica, ¿no? Cuando le decías, Gabriel, sigues jugando, el Eterno. Yo vengo a unir al grupo. Es que el grupo se une. Cuando el técnico está fuerte, sólido, el grupo se une. En torno al técnico, porque saben... O sea, es una consecuencia de... Claro. Es que al final, para mí, las tres opciones son ganar Copa Oro. Jugar ofensivo o defensivo es lo de menos, hay que ganar. El cambio generacional se va a dar en consecuencia, poco a poco. Tienes que ganar la Copa Oro. Para mí son los tres puntos. Los tres los ocupo ahí, ganar la Copa Oro. ¿Por qué, Adal? Desafortunadamente para el Jimmy es la única opción. No le van a tomar en cuenta, oye, quisiste unir al grupo, o fuiste más ofensivo, o jugaste mejor que Coca. El jugador tiene que estar convencido de estar en la selección. Eso ya es algo que es inherente, digamos, a ser seleccionado. Es ganar o ganar. Para el Jimmy, afortunado o desafortunadamente es ganar o ganar. Todo lo demás se va a dar en consecuencia. Y si no, la gana, Paco. Adiós, Jimmy. Adiós, Jimmy. Sí, claro. ¿Y no caemos en el resultadismo? No, pero a estas alturas... No, no, no. No, no, desafortunadamente es así. Si Diego Coca, hablando del resultadismo, si Diego Coca le gana a Estados Unidos, seguiría Diego Coca al frente de la selección. Eso es probable. Ahora, también el Jimmy tiene la promesa de que va a continuar en el cuerpo técnico. Si no le va bien, en el técnico que venga, una condición de la selección... ¿Pero él quiere, Héctor? Su proyecto es dirigir. Claro, claro. Por eso está arriesgando, está poniendo esta apuesta. El que no arriesga, no gana, lo he dicho, y ahí está. Esta es la gran apuesta de Jimmy Lozano. Es que si la dejas ir ahorita, a lo mejor ya nunca llega. Es así, exactamente. Después habrá tiempo para todo lo demás. Claro, claro. Cambio generacional, unir al grupo, buen manejo de medios, nos invita a una comida a los medios, todos felices con el Jimmy, siempre y cuando gane. Es que es así. Si pierde, todos estamos de malas. Todo es negativo. Desafortunadamente, así se ha vuelto el fútbol mexicano. Yo entiendo que, por ejemplo, Escaloni se rodeó de gente interesante y que tenía arriba a alguien que le asesoraba bien, pero Escaloni llegó después de dirigir una sub-20 a dirigir a la selección mayor y la hizo campeona, guardando las diferencias. Y Luis de la Fuente con España llega y ya ganó algo también. Son técnicos de experiencia de categorías menores. Un cuerpo técnico espectacular, Escaloni. Eso sí es un tema. Sí, Walter Samuel, Aymar, Aymar y Ayala. Y asesorando Menotti, ¿no? Sí, Menotti, claro. Pero de todas maneras, rodea lo de gente así interesante y él como director técnico. Sí, pero al final es ganar, ¿no? Todo lo demás viene en consecuencia. Pero exjugadores del nivel que tenía Escaloni. No, no, claro. Creo que hay que considerar para que el Jimmy, si en el proyecto futuro está él, no sería mala idea incorporar gente porque tiene ahorita un japonés, dos españoles y un mexicano. Sí. Ese es su cuerpo técnico. Que honestamente la mayoría de la gente, lo digo con todo respeto, no los conoce. Sí sería un punto importante a tomar en cuenta un cuerpo técnico del Jimmy rodeado de exfutbolistas, figuras importantes... De peso, de peso. Que se hayan preparado para ser directores técnicos. Claro, claro, claro. No recuerdo, olvidé el nombre, pero tuvo un auxiliar en Juegos Olímpicos que le ayudó mucho en el tema táctico que ahora es el auxiliar en Tigres, ¿no? Fuentes. Correcto. Fuentes, Miguel Fuentes, que además dirigió Bravos y tiene ya... Está muy preparado. Sí, claro, podría ser. Claro. Quizá regresar, que sea otra vez parte de su... ¿Y Rafa Márquez? Pero no estamos hablando de dos modelos similares o dos casos similares, de irlos llevando, de irlos empujando, preparando. ¿Y Rafa Márquez no se puede incorporar? ¿Rafa Márquez no tiene la experiencia todavía? ¿Pero no quemas uno de esos dos? O sea, no estamos hablando de, insisto, de dos modelos similares, de irlos llevando, irlos preparando para que después uno sea el técnico en definitiva y no necesariamente el otro... No, pero Jimmy... Puedes potenciar la selección con los dos. Yo regreso a lo de Argentina y siguen jugadores, lo que me digan, historia y lo que sea. Yo hablo de modelo, ¿no? Porque Scaloni se rodeó de gente mucho más conocida que él en el ambiente futbolístico y cómo le fue. Él como cabeza, como director técnico. O sea, tú pides, Pietra, que después del verano, si es que se queda Jaime Lozaro, que tenga auxiliares de mayor experiencia inclusive que él en el fútbol mexicano, pero manteniéndose él como el principal entrenador. Claro, claro. Y una asesoría importante tipo Menotti, alguien así en México. Porque además... Dice mucho de Javier Aguirre, si él no puede, otro así. No, no por decir que los que pudiera incorporar hayan sido más figuras que él en el fútbol, no quiere decir nada, porque Scaloni era al revés. Scaloni fue menos figura que sus auxiliares como futbolista. Por eso digo que el caso de Rafa Márquez no lo podemos dejar de lado. Claro, ¿por qué no, Rafa? Claro. Ahora, todo eso creo que es a partir de Copa Oro. Una vez terminada la Copa Oro, si se toma la determinación de que continúe al menos un periodo más. Ya para este verano, ya es como está. Y ahí creo que tiene mucha razón. Pero como podría ser, mi querido Chibermano, que continuara es que la gane. Pero, por ejemplo, Carlos Salcido ya es entrenador y podría ser parte de un cuerpo técnico sin problema. Porque en Chivas se la van a dar a Marcelo Leaño otra vez que a él. Marcelo Leaño primero que a Salcido. Salcido nunca lo van a apelar en Chivas. Sí, sí, de verdad, de verdad, con Amaury seguro otra vez entraría Leaño en lugar de Salcido. No lo invoques. Así que, ¿por qué en selección nacional no? Pensar, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que establecen los tres, pero no también un técnico va armando, moldeando su cuerpo técnico. Sí, potenciando, ayudándose en áreas donde flaquea, pero con gente a la que conoce, que entiende, que comparte puntos de vista. Porque de pronto llegar con Jaime Lozano y va a venir uno de allá y va a venir otro de acá y te vamos a poner uno acá. No, de pronto, Paco, como que ahí el técnico ya... Porque ya no es tan su proyecto. Eso es una lluvia de ideas. No, de lo que puede venir después de la Copa Oro, a partir de ganar la Copa Oro. Cierto. A partir de ganar la Copa Oro. Si no, todo es plática. Claro, potenciar su cuerpo técnico. Potenciar su cuerpo técnico, quizás, o si él desea, pues dejarlo como está y darle el espaldarazo. Yo no lo veo mal, ¿eh? Sí, de acuerdo. Estamos arreglando el mundo, Chiviano. Vamos arreglando el mundo y nos estamos adelantando un muchito porque primero, como había dicho Paco, hay que ganar y luego ganar. Y por último, ganar la Copa Oro. Que tenga éxito Jaime el Jimmy Lozano en esta aventura con la tele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!